Bienvenidos al web lab el canal del grupo de investigación la otra edad de plata proyección cultural y legado digital de la universidad complutense de madrid nos acompaña en esta entrevista marta por peta jiménez directora de ediciones torremozas esta editorial decana fundada por luz maría jiménez faro en 1982 está especializada en literatura escrita por mujeres cometido en el que compaginan la publicación de autoras contemporáneas con una labor de reedición y rescate de obras de escritoras de otras épocas en ediciones acompañadas de sustanciosos prólogos que glosan la vida y la obra de estas escritoras torremozas también sostiene distintos premios literarios todos ellos bautizados con nombres de referencia como el premio carmen conde de poesía escrita por mujeres anamaría matute de narrativa de mujeres gloria fuerte de poesía joven y el certamen voces nuevas bienvenida marta gracias por invitarme muchas gracias a ti yo lo primero que quisiera preguntarte y que nos contaras un poco es cómo es cómo funciona cuál es el propósito la razón de ser de una editorial decana a día de hoy como es torremozas bueno puesto remozas como has dicho nació en 1982 ya 38 años casi 40 años que lleva la editorial y fue fundada por luz maría jiménez faro que bueno que es mi madre fue mi madre es mi madre y bueno ella en esos años en los años 80 realmente veías las los catálogos de las editoriales y en ese momento prácticamente no había mujeres en los catálogos entonces bueno pues ella pensó que era un momento de crear un espacio una editorial donde esas mujeres que no tenían la oportunidad de publicar pues tuvieran ese espacio para poder meditar sus libros y poder publicar como como lo hacían entonces los hombres la verdad es que la poesía es lo que más publicamos realmente es el centro de la de la editorial aunque también tenemos relato corto como has dicho también tenemos el premio a la maría matute que es el relato teatro ensayo epistolarios en fin yo creo que prácticamente de todo menos novela novela es algo que no que no publicamos pero es verdad que lo central siempre ha sido la poesía y además por torremozas yo creo que han pasado algunas de las autoras más importantes del siglo 20 carmen con de la primera mujer académica de la real academia de la lengua española también otras autoras que a día de hoy gozan de buena salud no de o de buen nombre gracias a esta labor de recuperación imagino que bueno el anecdotario será completísimo y me gustaría preguntarte un poco por por esas esas redes de colaboración que realmente se establecieron en desde los años 80 claro pues la verdad es que uno de los primeros apoyos que tuvo torremozas que tuvo luz maría fue de carmen con de realmente ella se conocían y en el número 8 de la colección porque lo tengo aquí porque quiero mostrarlo el número 8 estamos hablando de 1983 carmen con esta confianza le dio a luz maría este libro derrame su sangre las sombras un libro que llevaba 50 años sin publicarse porque es un poemario dedicado a la hija que nació muerta entonces ese fue realmente el primer gran apoyo de torremozas y de una autora como carmen con de no entonces ahora la relación con ella siempre ha sido fue muy estrecha se creó el premio carmen con de en vida de ella ella venía le encantaba además venir a al fallo del premio venía siempre le encantaba conocer a las autoras premiadas o sea que eso es un premio que que se constituyó con ella con ella encantada de tener su nombre en este premio y bueno luego desde carmen con de siempre luego se siguieron publicando libros en el número 5 en el número 25 fue una recuperación de mujer sin edén con un maravilloso prólogo de leopoldo de luís y bueno pues de carmen siempre ha sido una constante en torremozas y esa amistad que tenía con los maría que luego la nombró albacea y maría perteneció al patrón carmen con de pues hasta que ella falleció en 2015 otra de las autoras también por ejemplo que fuera de los primeros números fue ernestina de champurcín ernestina en el número 50 se publicó la antología también eran una amigas bueno yo la yo la recuerdo claro yo nací crecía en esta editorial entonces yo recuerdo a carmen en mi casa recuerdo a ernestina tan mayor bueno de hecho estos libros el de carmen y el de ernestina están están dedicados a a mí por ellas no y este libro de antología que era cuando pues hacía años que que ya unos años que ernestina había vuelto pero estaba también muy olvidada entonces ese luz maría publicó esta antología y hay una anécdota muy que lo contaba ernestina en una entrevista y entonces el premio euskadi fue presentado por mi madre sin que lo supiera ernestina bueno es que hay anécdotas de estas el trabajo como era no hasta la llegada de la pandemia el trabajo en el día a día de torremozas bueno pues hombre nosotros realmente nos involucramos mucho en los libros vivimos cada libro realmente no entonces esta recuperación que muchos de ellos lo hacemos también pues con investigadores como frank arcera como eva moreno como nuria cap de vila que acabamos de publicar a lucia sánchez a un ir con ella pero bueno siempre nos gusta involucrarnos también y vivir los libros no nos somos una editorial de publicar el libro y ya está no hay que vivirlos cada libro entonces incluso muchas veces pues por ejemplo con lo que sea anécdotas de estas pues cuando cuando frank arcera estaba haciendo la investigación sobre margarita ferreras que teníamos que encontrar la tumba de margarita que no había manera pues nos fuimos todos con fran allí al cañices a zamora a buscar en los cementerios entonces eso pues esas cosas hay que vivirla no es sólo sólo publicar no pero claro hay una labor pues de muchas veces de hablar con los familiares de buscar a los herederos de buscar los archivos de ayudar a los investigadores que trabajan también en esa labor de búsqueda de intentar que nos dejen acceder a archivos todo eso claro es parte de ese trabajo no apasionante entonces llegó el coronavirus y las cosas cambiaron empezamos con confinamiento ahora un poquito menos estricto pero con medidas de seguridad aquí es donde viene la pregunta del millón no cómo ha cambiado o cómo ha condicionado más bien esta situación que esperemos que sea transitoria a este trabajo de todos los días y también qué cosas ha permitido no porque yo creo que todo todo caso ofrece una ocasión no toda dificultad ofrece también algunas posibilidades nuevas claro pues en todo este casi año que llevamos así pues es cierto que hemos tenido que ir mucho más a las redes a lo digital a todos los archivos digitalizados de bibliotecas de la biblioteca nacional de otras bibliotecas de entonces bueno pues mucho rebuscar a ver y encontrar esas revistas ya que por ejemplo si buscar revistas en el caso de lucia sánchez ornil que teníamos que ver pues muchas revistas de esa época del ultraísmo y todo esto pues rebuscando moviendo roma y santiago para buscar esas revistas porque no no era posible no incluso tuvimos que que en algún caso pedirle amigos que vivían en otras provincias que por favor se acercaran a tal biblioteca mirarnos que en qué ha cambiado pues que ahora mismo nos ha vamos que es mucho más complicado ir a un viaje acceder a ir directamente a una biblioteca presencial a buscar algo está más complicado pero sobre todo yo lo que veo que más quizá afecta el coronavirus a la investigación es en los archivos privados hay muchos archivos en casas de familiares que claro sin digitalizar por supuesto porque ni tienen medios ni tienen dinero ni están apoyados por nadie para digitalizar todos esos archivos no pues hay veces que tienen unas maletas de su abuela poeta entonces tienes que estar ahí rebuscando y qué pasa pues que ahora mismo eso se acaba porque primero que no te dejan entrar en una casa con todo el miedo que hay del coronavirus a un extraño a lo mejor a que se ponga a tocar papeles entonces creo que va a ser difícil todos estos archivos personales sobre todo que no están digitalizados y que en otro momento sí que te dejan a lo mejor acceder o te dejan mirar o te dejan ver unas cartas o todo eso entonces eso ahora mismo creo que es el problema mayor que veo que está parado en ese sentido también marta quisiera preguntarte quisiera consultarte en torno a esta cuestión tenemos una cultura digital un ecosistema digital donde hay una cantidad enorme de información aunque por desgracia no toda no y tampoco podría podría ser posible pero nos hacen falta mapas y nos hacen falta guías para saber movernos por eso esas maletas no que están en los archivos particulares o por esas colecciones inmensas que están en las colecciones digitales de las grandes instituciones no es importante una labor de guía una labor en la que en la que alguien conozca realmente cómo están organizados esos fondos que merece la pena y también merece la pena rescatar y yo creo que ahí tiene mucha importancia la figura del editor en sinergia en alianza con los investigadores sí 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 así es importante claro muchas veces a veces es complicado acceder incluso a la información que está digitalizada hay veces que te pierdes un poco y no hay conexiones también entre muchas veces unos sitios y otros por ejemplo en el caso de los epistolarios es importantísimo saber esas cartas que se cruzan a veces encuentras las de un lado no sabes dónde están las del otro y resulta que si estaban no sé a veces esa información es verdad que no que no se cruza y claro es importante encontrar esas 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 vías y luego también pues pues otros otros archivos que no están o sea que a lo mejor están organizados están como tienen sus catálogos tienen unas listas de lo que hay pero tampoco está digitalizado y bueno tienes que ir a rebuscar y claro y desplazarte en nuestro caso por ejemplo con la hemos publicado este año la obra completa de josefina de la torre eso ha sido una labor de estar en la pérez galdós fotografiar todo lo que había rebuscar rebuscar es verdad que muchas veces este tipo de instituciones te abren las puertas que es de muy agradecer que te dejan mirar lo que hay te dejan fotografía ya que ellos no lo tienen digitalizado en ese caso pues fue una maravilla porque se encontraron más de 300 poemas inéditos eso si no puedes ir rebuscar y que te dejen entrar y que te que te den tantas facilidades es complicado no entonces eso es importante toda esa labor es que si no esos esos poemas esas cartas esos epistolarios es que dónde están se perderían a que eso todo eso hay que rescatarlo claro también nos interesa mucho esta opción esta opinión y por supuesto el ver la complementariedad que hay entre una documentación digital y luego ese proceso de selección y publicación de lo que verdaderamente merece la pena ya en un formato libro en un formato papel cuéntanos un poco más acerca de esto pues mira eso eso es interesante importante también porque muchas veces se encuentran por ejemplo textos inéditos y hay que también pensar en la autora no todo lo inédito que hay en un archivo vale en más hay muchas veces que se pueden publicar algo inédito que puede incluso perjudicar a la autora y hay todas las que oye pues que tienen sus bocetos o tienen sus sus escritos o sus poemas que en un momento dado escribieron y también es en ese sentido hay que tener mucho cuidado y cuidar a la autora no todo vale no todo vale no hay que pensar que a lo mejor una autora jamás querría publicar ciertas cosas entonces hay que tener cuidado de que publicas no también está ahí el cuidar un poco esa figura de la y esa intimidad no de la de la escritora pero pero bueno realmente hay muchas cosas inéditas que sí que sí merecen la pena o sea hay obras maravillosas que están ahí y que bueno y que no han sido no han salido a la luz por las circunstancias históricas del momento porque por las dificultades que tenían entonces muchas veces para publicar nosotros nos estamos encontrando por ejemplo que muchas de estas autoras tenían obras de teatro que es algo interesante pero claro pues pocas es realmente publicaban este tipo de textos entonces bueno pues pues creo que es importante pero siempre cuidando mucho que por lo que te digo no que hay que también saber que no todo por ser inédito vale hay que tener cuidado con eso pero hablando un poquito del pasado pero hablamos también un poco del del presente y en cuanto a esa labor de selección y de publicación bajo el nombre ya de varias décadas de torremozas con respecto a los premios literarios autoras contemporáneas cómo ha sido qué balance tenéis de este tiempo de pandemia cuál ha sido la respuesta de las escritoras de las autoras contemporáneas de cara a la participación en estos certámenes o del envío de manuscritos para bueno para proponerlos a la editorial bueno pues la propuesta de manuscritos muy alta porque yo creo que la gente se ha cerrado sus casas a escribir y entonces ha habido un montón ha habido muchísima gente que yo creo que en estos meses ha bajado más nos mandan muchos muchos manuscritos no puedes leer todo ahora mismo porque tienes que preparar un poco a veces pero pero bueno pero sí que es verdad que mucha gente a yo creo que sigue mandando cosas pero para la recién publicada así que este año ha sido un problema el problema por ejemplo de no poder presentar los libros presencialmente para una autora que empieza o para una altura con su primer o segundo libro en el que reúne a amigos y tal eso es importante no eso sí que se ve pues que no tiene a lo mejor un libro tanta difusión como cuando haces una presentación aunque existen las presentaciones online que yo creo que en esto estamos cambiando cada vez estamos haciendo más lecturas presentaciones las librerías en este caso se están moviendo mucho también pero pero es verdad que claro que no la autora siempre dice claro es que qué pena este año justo que no he podido yo reunir que podía haber presentado en tal sitio tal eso yo creo que para los autores actuales ha sido un problema realmente incluso para vosotros como editorial un poco viendo las cifras que tendréis el cierre de bibliotecas ha fomentado o piensas tú que ha hecho que el contacto a la hora de entrar en nuestra página web consultar el catálogo hacer pedidos es más dinámico o sigue habiendo todavía una mediación fuerte y necesaria por otra parte del librero el distribuidor que en el punto de venta hace esa función de hacer llegar el mediar con el con el lector y la lectora bueno yo creo que las librerías son absolutamente fundamentales y yo desde aquí digo y siempre que puedo lo digo que por favor la gente compren librerías porque yo hemos tenido varias noticias de librerías amigas de las con las que nos llevamos bien que han cerrado este año no sólo madrid sino fuera y cada librería que cierra es una puñalada para un editor es una puñalada porque es realmente es el centro donde donde se ven los libros donde va el lector interesado en la lectura entonces yo bueno pues quiero decir que la gente por favor compren librerías ahora están abriendo muchas librerías páginas web en la página de todos sus libros ya creo que se empieza a poder comprar por ahí entonces bueno pues es importante que la gente compra librerías y fomentar estos espacios también tan interesantes es verdad que durante los meses de pandemia sí que bajó bajaron las ventas quizá hubo más venta online sí porque bueno pues la gente sigue comprando algo más pero pero bueno yo creo que las librerías están dando facilidades y creo que el libro se ha movido a pesar de el cob y de los últimos meses yo creo que por las cifras de los distribuidores y todo eso creo que el libro pues bueno la gente sigue comprando libros y sigue leyendo y espero que lo siga haciendo en librerías ya vamos desplazándonos un poquito hacia el final de la entrevista marta hacia la bola de cristal no ver un poco intentar ver qué nos depara el futuro que nos deparan los próximos años a la luz de esta experiencia y aquí serían dos cosas las que yo quisiera consultarte la primera como piensas tuvo como vislumbra el libro el libro de poesía no fundamentalmente del futuro en segundo lugar la relación con las lectoras y con los lectores no cómo va a ser esa relación a través de las nuevas formas de mediación que necesariamente van a van a cambiar nuestro nuestro lugar en el mundo no no es cierto antes claro las librerías siguen siendo absolutamente necesarias también las librerías están adaptando y están haciendo un trabajo muy encomiable por generar una nueva relación con el lector y en dos cosas no cómo imaginas tú ese libro el libro de poesía del futuro y cómo imaginas tú la relación con las lectoras del futuro bueno pues yo el libro del futuro en torremozas lo vislumbro igual con espero que igual que no cambiemos que editando estas mujeres que rescatamos tan maravillosas y cuidando mucho lo que es la edición yo sigo viendo el papel yo creo que el lector de poesía en nuestro caso el lector de poesía es quizá un exquisito en el sentido de tener el objeto como libro de apuntar un verso de un libro de poesía no seré de un tirón entonces siempre vuelves lees un poema saltas otro poema más adelante entonces creo que para el lector de poesía sí es importante el libro y nosotros vamos a seguir apostando por el libro en papel y por la calidad del libro siempre claro el lector de poesía no es el mismo que un lector de novelas bestsellers a lo mejor que lo puedas leer en un en un libro electrónico yo creo que es más más cuidadoso en ese sentido y es otro tipo de sensibilidad a la hora de tener el poemario en la mano creo entonces bueno pues por eso nuestro futuro mientras siga existiendo el papel seguiremos publicando como como hasta ahora y luego desde luego la relación con los lectores va cambiando y va a ir cambiando en los últimos años hemos visto lo importante que se han hecho las redes sociales para mostrar entre otras muchas cosas en el sentido del editor para mostrar los libros las autoras son los autores hacen vídeos promocionales de sus libros leen y yo creo que por ahí vamos a seguir hasta que salgan otras cosas nuevas que seguirán saliendo en el futuro como hace unos años no pensábamos que iba a existir twitter o instagram no pero pero es verdad que se está creando ese espacio igual que espacio de las librerías o de las bibliotecas ese espacio virtual en el que también se promociona se lee se pues eso se da a conocer los libros las autoras se hacen reportajes sobre autoras se pueden hacer vídeos entonces bueno creo que es un medio que va a seguir que se inventarán otras cosas pero que es verdad que ahora mismo es importante también hay que seleccionar en internet porque claro en internet el problema también es que todo vale entonces bueno creo que también es un problema de también seleccionar lo que ves lo que ves y todo eso pero bueno cada usuario ya lo hará marta por peta jiménez muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a quienes nos seguís a través del canal loe plat os recordamos que en el marco de la semana de la ciencia en este canal estarán disponibles otras entrevistas y encuentros virtuales de las actividades a celebrar entre los días 3 y 9 de noviembre de 2020 hasta la próxima y Gracias por ver el video.